Un sábado 6 de agosto de En 1999, a las 11 de la mañana, nacía Laila Milagros Thibaut, con 3 kilos 500 gramos. Ese día, Laila abría sus ojitos para comenzar esta nueva aventura. Mamá le daba la bienvenida con un cálido abrazo y un beso en la frente. Laila pasaba a convertirse en la princesa de la casa. Así iba transcurriendo los días y Laila cada vez más grandecita. Dijo sus primeras palabras, dio sus primeros pasos. Y de esa forma, la pequeña iba descubriendo un mundo nuevo, lleno de fantasías y colores. Llegó el gran día, su primer día de clases. Muy emocionada de la mano de su hermana, llegaba a la escuela por primera vez. Los años pasaban y Laila conocía cada vez más de la vida. Iba conociendo nuevos amigos, quemando etapas y abriendo caminos, siempre en compañía de su familia. Laila abría sus ojitos para comenzar esta nueva aventura. Laila abría sus ojitos para comenzar esta nueva aventura. Laila abría sus ojitos para comenzar esta nueva aventura. Laila abría sus ojitos para comenzar esta nueva aventura. Laila abría sus ojitos para comenzar. Y hoy, sí, hoy, llegó el día tan esperado, el día más especial en la vida de esta niña. Hoy, Laila cierra una puerta y abre otra para comenzar una de las mejores etapas de la vida, sus 15 floridos años. Laila abría sus ojitos para comenzar esta nueva aventura. Laila abría sus ojitos para comenzar esta nueva aventura. Laila abría sus ojitos para comenzar esta nueva aventura.